Señoras y señores, acá en el Centro de Salud de Puerto López estamos siguiendo de cerca lo que es la campaña canina que durante este mes de junio se efectúa en nuestro cantón y a nivel nacional. Estamos aquí con la licenciada Hungría Solís, que nos va a dar mayores detalles acerca de esta campaña. Licenciada, importante y la corresponsabilidad de los dueños de las mascotas para que participen de esta campaña. Buenos días, culta ciudadanía de Puerto López. Entonces, el Centro de Salud de Puerto López no es la excepción. Igual estamos vacunando perritos que comprende desde el 1 al 30 de junio vacunar perros y gatos. A ver si tenemos el cromograma, la fecha de inicio y culminación. Correcto, arrancamos el 1 de junio y culmina el 30 de junio. Esta campaña está dirigida a los perritos de tres meses en adelante. No podemos vacunar a perras gestantes o que estén preñadas, embarazadas, decimos nosotros. Menos de tres meses tampoco lo podemos hacer. Pedimos a la ciudadanía que tome en cuenta la edad que tiene el perro, porque las normas del ministerio nos dicen que debemos de vacunar de los tres meses en adelante. Licenciada, en cuanto a la campaña se la riza a nivel nacional, ¿qué pasa con las parroquias? La campaña es a nivel nacional, cada comunidad tiene sus brigadas de vacunación de perros y gatos, así que no deben de preocuparse. Machalilla debe de quedarse en Machalilla, Salango debe de quedarse en Machalilla, porque también tenemos puestos de vacunación y vacunadoras. Entiendo que hay brigadas que se desplazan hasta las comunidades, ya que hay personas que por una u otra razón no pueden traer la mascota. Sí, tenemos el incremento de talentos humanos por la vacunación canina y también están buscando niños rezagados, aquellas mamitas que por cualquier motivo no han vacunado a sus niños, están de casa en casa buscando a los niños y esta semana, a partir de ayer, la brigada está vacunando perros y gatos. Con respecto a esta campaña, tenemos personal que se ha incrementado, a ver con quién conversamos, una de las chicas que está acá trabajando, ¿usted es voluntaria o trabaja directamente para el ministerio? No, nosotros trabajamos para el ministerio de salud. Cuénteme, ¿cuál es la experiencia de haber recorriendo hasta el momento, entiendo las comunidades del canto? La experiencia que nosotros en sí estamos vacunando a los perros y así para los niños, que la mamita nos colaboren así con los carnes de vacunación, para que los niños estén recuperados en salud. Correcto, acá tenemos otro de los tecnólogos, enfermeros, licenciados, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mi nombre es Erick Gualdivieso, trabajamos directamente para el ministerio de salud pública. Las experiencias vividas son muy buenas, siempre estamos prestos para ayudar y servir a la comunidad. Luego, ahorita se va a proceder a vacunar un perro, cómo se debe tener y cuál es la aplicación debida. A ver si apreciamos entonces el procedimiento, como nos ha dicho acá el licenciado, el licenciado nos ha dicho en estos momentos que nos va a señalar el procedimiento para vacunar a la mascota. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? A ver, que nos explique acá de Anielita. A ver si nos amplía un poquito el procedimiento que se va a hacer en estos instantes para vacunar a la mascota de la señora. Bueno, retomando las palabras de la licenciada, como dijo, lo primero que se va a tomar en cuenta es la edad del perro, no tiene que ser un perro menor de tres meses. El procedimiento a realizar, bueno, mejor que se observe para que todos se familiaricen y vean que no es un procedimiento doloroso. Es una aguja sumamente pequeña, es un piquete como dicen en la nuca y nada, súper rápido, pero necesitamos la colaboración pues del dueño del perro. ¿La mascotita en todo caso no siente dolor, licenciada? No, para nada, es una aguja muy pequeña y no lo siente. Lo único que necesitamos es la colaboración pues del dueño del perro. Entonces vamos con el procedimiento con la vacunación. A ver si apreciamos entonces, ahí la señora está muy contenta con su mascotita, con la colaboración necesaria. Señora, ¿el nombre suyo es? Nelly Guaranda. ¿De dónde viene señora Nelly? De aquí la Maximiliano Urián. De la Maximiliano Urián. ¿Cuánto la edad de la mascota? Un añito. ¿Un añito? Sí, de morder no ha mordido a nadie. ¿No tiene ninguna puta, alguna cuestión ahí? Bueno, sí, por ahí de repente le cae pulguita, así una garrapatita, pero yo tengo que andar ahí viéndole todo. ¿Qué anda sacando? Esa es la corresponsabilidad de una mascotita y no cargarla en la calle, oiga. No, no, no. A mí no me gusta cargar en la calle a mis animalitos, los tengo encerrados en mi casa. Mi hija tenía así mismo unos perritos y a ella se le murieron los perritos. ¡Cállate! Vamos entonces aquí con el licenciado encargado de hacer la respectiva vacunación. ¿Las recomendaciones a la ciudadanía? Las recomendaciones que se hacen en todo caso aquí, estamos apreciando la ubicación de la respectiva dosis. Licenciada, la dosis que se está ubicando en la calle, ¿no? Sí, la dosis es única, es cada año. Correcto, entonces no siente dolor la mascota. Puede sentir malestar un poco, por eso se le recomienda darle un baño y también darle paracetamol de niño. ¿Es inmediato, cuando llega a la casa? Cuando llega a la casa exactamente, para evitar cualquier malestar al animalito. ¿Algún medicamento adicional para la mascota? Paracetamol, en jarabe. Paracetamol, paracetamol. Vamos con el gatito enamorado acá, Néstor Lucas. A ver, ¿también trajo la mascotita? Sí, también, traje porque todos los años le hago vacunar para la rabia, porque es bravo. Es mi guardián, ahí ya tengo un sembrío en la ciénaga. A las 5 de la mañana me lo voy a ver para bañar el perro y me bañé yo también. Correcto, ahí. ¿Cuánto le da de la mascota? ¿Cuánto le da de la mascota? Tiene 3 años, 6 meses. Dicen que cada mascota se parece al dueño. Así es, ya le tomaron la foto. Vamos, nos vamos a despedir aquí, compañeros. Nos vamos a despedir del reportaje. A ver si una recomendación grande, especial, el labor que hace el Centro de Salud y el Ministerio de Salud de nuestro país a favor de las mascotas. Ingeniero Sanluca, también le saludamos acá. ¿Cuáles son finalmente las recomendaciones, licenciada? Las recomendaciones que le pedimos a la ciudadanía del Cantón Puerto López es que colaboren con las brigadas de vacunación que andan de casa en casa, que nos abran las puertas, que por favor vacunen a sus perritos, ya que los perritos son un ente más de la familia que debe de estar sano, limpio y vacunado, protegido, igual que los niños. También pido a la ciudadanía, aquellos niños atrasados en vacuna, que por favor colaboren, ya que la vacuna cura un sinnúmero de enfermedades. Correcto. Con estas recomendaciones que nos hace la licenciada Inglaterra Solís, nosotros nos vamos a despedir saludando a Puerto López, al Ecuador entero, las chicas acá del Centro de Salud, saludando a Puerto Viejo. ¿Dónde más son las chicas? ¿Porto Viejo? Puerto Viejo. ¿De dónde más tenemos? De Nuro. Acá yo creo que me manda. Saludos, Manaví, saludos a Ecuador. Y que viva el Centro de Salud de Puerto López. Viva el Ministerio de Salud. Viva. Con imágenes de Silvio Amero, para Puerto López TV, Canal 3, Tony Quijije.